¡Oh! Mi Gabán, mi Gabán, mi Gabán, mi Gabán, mi Gabán, mi Gabán Ay, mi Gabán, yo tuve doce gabanes con los signos diferentes Con los signos diferentes Fueron doce mis divorcios de manera consecuente El que no me iba sirviendo le montaba otro suplente Le montaba otro suplente El primero fue de Aries que se pasó de exigente No me dejaba ni hablar con la vecina del frente Tenía que estar encerrada para no verlo caliente Para no verlo caliente Si les cuento que el de Tauro me trataba dulcemente Pero quedó tuerto y manco porque tuvo un accidente Y amputaron las dos piernas, quedó fallo de la mente Quedó fallo de la mente Yo solo le pido a Dios que me depare otra suerte Y probé con él de Géminis fracasando nuevamente Fracasando nuevamente por ser un madre borracho y un adicto delincuente De broma no me mató, es atrevido e insolente Me empate con él de cáncer, era un chico muy decente Era un chico muy decente Después que lo conocí, se transformó de repente Pues el tipo me pegaba con un tremendo tolete Yo pienso que era familia del fulano comejente Cuando me tocó el de Leo me enamoró tiernamente Me ayudaba en los oficios, me pintaba los cachetes Pensé que iba a ser dichosa pero desgraciadamente Se le moja la canoa entre palos de aguardiente Se secciona por completo, me busqué el débil urgente Ese me pegó los cachos, lo hizo descaradamente Con una de mis hermanas que se la llevó pa' oriente Música 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 Ay, mi Gabán, mi Gabán, mi Gabán, mi Gabán, mi Gabán, mi Gabán Ay, mi Gabán, voy a seguirles cantando esta historia tristemente Esta historia tristemente, pensará que esto es mentira Pero es cierto lo ocurrente, todo lo que me pasó Fue una cosa sorprendente Fue una cosa sorprendente Ya que no pegué ninguna en cuanto a lo referente Todavía con la esperanza quise intentar nuevamente Quise intentar nuevamente Y elegí otro del zodiaco, fue el de Libra justamente Él me dijo, mira mami, yo soy todo diferente Me pintó unos pajaritos y caí por inocente Y caí por inocente Hice igualito al zancudo, pico y se fue lentamente Después me llegó el de escorpión, embustero hasta los dientes Embustero hasta los dientes Me prometí una mansión, un carro y mucho billete El hombre lo que quería era darse un buen banquete Era darse un buen banquete Conocí al desagitario, era un chulo prepotente Me tocó que mantenerlo, cual si fuera un indigente Cual si fuera un indigente Dígame el de Capricornio, pensó que yo era un juguete El cual iba a utilizar a su gusto diariamente Ahí mismo lo despaché, dándole paso al siguiente Porque el de Acuario tenía requisitos suficientes Era un joven millonario, pero enfermo lentamente Tres infartos le pegaron, provocándole la muerte Queda viuda pa'l de Pisces, desafortunadamente Me dejó sin una locha, ese negro malviviente No me volveré a casar, lo digo públicamente Mejor me quedo soltera y así vivo felizmente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!